Entre otras cosas, porque es un tema que lo vengo siguiendo desde hace muchísimos años, estuve, si no me equivoco, en el 2000, que fue el primer fracaso del acuerdo que se venía negociando desde el 98, si no me equivoco. Fui invitada a un intercambio, un poco en búsqueda de información, por la Fundación Socialdemócrata, la Fundación EBER, y en aquel momento, me acuerdo que además de haber tenido reuniones con muchísimos funcionarios de la Unión Europea, lo tuvimos con nuestros embajadores, Remi Lenikoff era el embajador de la Argentina allá en Bruselas, y siempre me pareció que era una oportunidad. Ahora, ¿la oportunidad no tiene riesgos? No, por supuesto que los tienen los riesgos, pero me parece que esto es similar al debate que la Argentina se debe sobre el futuro del trabajo. Cuando vemos lo que viene en términos de mercado laboral, vemos obviamente el impacto de la robótica, la inteligencia artificial, la automatización, y eso nos llena de miedo, naturalmente. ¿Tiene riesgos? Claro que los tiene. Ahora, me parece que hay que pensar en términos de progreso, y lo que sí es importante, que es sobre todo lo que me genera más dudas hoy, es cómo la Argentina se prepara para esos debates. Lo cierto es que nosotros necesitamos proteger, lo digo en términos reales, a nuestra industria, es necesario hacer que nuestras industrias puedan producir, ganar, ser competitivas, exportar. Ahora, muchas veces eso tiene que ver con las condiciones que nosotros creamos internamente, no solamente con aquellas que encontremos en ese mercado. Hoy este acuerdo primero nos sirve a nosotros para consolidar el espacio del mercado común del sur, algo que este gobierno incluso no venía teniendo un buen tratamiento, y yo creo que esto lo consolida y me parece que es bueno. Hay que escuchar lo que dicen los países más chicos, Uruguay y Bolivia han recibido esto bien, esto es todo un dato, y también sabemos que nuestro principal socio comercial es Brasil. Por lo tanto, pensándonos en términos de un mercado integrado, creo que hay que mirar entonces la posibilidad de integración en esos términos. No vamos solo como país, sino con un mercado que es mucho más grande. Ahora, Margarita, es interesante, porque estás asociada con un marco ideológico que es descripto como progresista, es decir, sos una progresista capaz de ver en un intercambio comercial más vinculado con las lógicas del capitalismo una oportunidad para países en desarrollo. Sí, por eso marcaba lo que es Bolivia y lo que es Uruguay, son dos gobiernos más asociados a lo que nosotros pensamos, digamos, en términos ideológicos y lo han recibido positivamente. ¿Por qué pensás que figuras del kirchnerismo, como el mismo Alberto Fernández, Axel Kicillof, en un extremo, caratulando de tragedia al acuerdo, no pueden pensar positivamente como una oportunidad para ser debatida, corregida y precisada? Eso tiene que ver con las lógicas perversas de la Argentina, que es que el que llega cree que empieza todo de nuevo y este mismo acuerdo, si lo hubiera hecho el gobierno anterior o el próximo no estaría tan mal como lo está haciendo este, todos van en contra. Y posiblemente si los que tuvieran el gobierno serían otros, los que están en la oposición estarían en contra. Esas son las lógicas de la Argentina y es un poco la razón por la que yo me paro en un lugar de equidistancia donde siento que la responsabilidad de la política es decir las cosas que nos parecen bien cuando están bien y acompañarlas y criticar fuertemente aquellas en las que nos parece que no está bien. Y pensar esto no con la especulación electoral, de que si a estos les va bien, entonces a mí me va mal y a la inversa. Hay que pensar un poco en el país. Ahora, ¿es solo especulación electoral el rechazo del kirchnerismo al acuerdo o es realmente un paradigma, una matriz conceptual a la hora de analizar la economía muy distinta y un poco de alguna manera pasada de moda? No en este caso. No digo que no la tengan para otras cosas, pero no me parece que la valoración que se esté haciendo del acuerdo vaya por ese camino. Tengo, digamos, hoy una interpretación más vinculada con la especulación electoral, que es decir esto, que puede ser visto como un logro para el gobierno en medio de un proceso electoral, desde una visión mezquina termina siendo malo para los otros. Hoy estoy más guiada por eso. Hay otros momentos donde ellos hacen, digamos, una explicitación ideológica con ese sesgo, no me parece que en este tema. ¿Cómo lo ve Roberto Lavaña? Estás ahora formando parte del consenso federal. ¿Se ha discutido este tema del acuerdo en las últimas horas? No, no, no. Yo no he tenido oportunidad de conversarlo con él y esto, bueno, pensemos que es de las últimas 48 horas como novedad, así que no he tenido conversación con él. Margarita, vos señalabas esta falta de, de alguna manera, generosidad de la clase política que en tiempos electorales no logra ver más allá. La capacidad de pensar entre todos en términos estratégicos. No puede ser que la política sea tan cortoplacista, tan electoralista, que no sea como capaces de mirar un poco más adelante. Esto es casi una enfermedad generalizada de la política, no es patrimonio de unos o de otros. No es solo un problema de la política ese, porque digo, pienso en una sociedad como la Argentina, hay una expresidenta que ha sido, que está siendo enjuiciada y ha sido denunciada en una serie de causas que están recorriendo el proceso judicial en distintas etapas y sin embargo la sociedad sigue apoyando a esa figura política que tiene fuertes chances, como vicepresidente, integrando la fórmula con Alberto Fernández, de convertirse. Entonces, ¿es la sociedad la que no termina de abrazar aquellos temas de la Argentina que son clave, por ejemplo, la transparencia? A ver, lo pongo en otro lugar. A mí me da la impresión que las motivaciones de gran parte de la sociedad para seguir acompañando a Cristina Fernández como una alternativa política electoral tienen que ver con otro tipo de motivaciones. A ver, yo que me considero, digamos, una abanderada del tema y que pongo en la prioridad de la agenda el tema de la transparencia, porque además estoy convencida que lo contrario le hace mucho daño a la sociedad en términos de sus derechos, ¿no?, elementales. Pero sin embargo entiendo muchas veces que cuando la gente lo pasa mal y no le alcanza la plata para pagar la factura de la luz, el transporte, la escuela de los chicos, la obra social, su jerarquía de prioridades obviamente cambia. Por eso es que me enoja mucho un gobierno que pudiendo haber hecho muchas otras cosas para que la transparencia fuera un valor y para que los corruptos no vuelvan, sinceramente no lo ha hecho. ¿Esas otras cosas que pudo haber hecho el gobierno tienen que ver con una administración económica eficiente para ahuyentar otro tipo de zozobras de la sociedad argentina o tiene que ver con luchas más explícitas en contra de la corrupción? Todas esas cosas, todas esas cosas, por supuesto. El gran fracaso o el fracaso más explícito del gobierno está en el orden de lo económico y social, sin duda, y eso es lo que hace que la gente que empieza a tener angustia y que sufre los tarifazos, obviamente, postergue el tema de la transparencia. Pero también tiene que ver con un gobierno que no puso en prioridad de su propia agenda la transparencia, no modificó la ley de ética pública, la verdad es que no ha hecho gestos. Y entonces lo que queda en la percepción superficial de muchos argentinos es, bueno, todos son igual y todos hacen lo mismo, y entonces si todos hacen lo mismo me quedo con este que me pagaban más de jubilación, por llamarlo de alguna manera. Me parece que el gobierno tiene muchas deudas en ese sentido. No fue lo contundente que debió haber sido para que justamente todas esas prácticas políticas del pasado tan perversas pudieran volver, y jugaron, especularon permanentemente, teniendo como objetivo una prioridad claramente electoralista, que era la confrontación con Cristina, porque eso les permite a ellos obtener por el espanto, por el miedo, más cantidad de votos, sin darse cuenta que tenerla ella ahí en la vereda enfrente iba a terminar con este resultado, que es el riesgo de su retorno. Acabás de lanzar un nuevo libro junto a Silvina Martínez. Ella miente, Cristina Fernández de Kirchner, y los 2.000 millones de dólares. ¿Qué son esos 2.000 millones de dólares que están ahí en el subtítulo del libro? Sí, nosotros después de haber hecho la presentación del libro anterior hace 3 años, el Yo acuso, que era un poco la explicitación sobre los mecanismos de la corrupción, las investigaciones judiciales, me acuerdo que ese libro tenía un capítulo que era el modelo de negocios, donde describíamos un poco esto, nos parece que la gran deuda que tenemos hacia la sociedad es explicarle a la gente dónde está la plata o por dónde se fue la plata. Entonces empezamos a trabajar con eso, que era encontrar esos canales, y ahí llegamos a esto que describimos como el laberinto de los testaferros. Yo creo que en gran medida la plata hay que encontrarla en esos lugares, no la vamos a encontrar excavando o buscando caja de seguridad, que ya no está, claro, sino que hay muchos testaferros que tienen mucho dinero, estamos hablando de miles de millones a nombre propio, muchos que se han ido del país, también de la mano, de las valijas de muchos de estos testaferros. En el medio que nosotros estábamos con esta investigación y un trabajo dirigido a mostrar el tema de los 2.000 millones de dólares, ahora te voy a contar de dónde sale esa suma, aparece el libro de Cristina Fernández. El sinceramente. Claro, el sinceramente. Y entonces ahí lo que nosotros vimos es que ese libro entra en una cantidad de contradicciones y de mentiras, y entonces sin meternos en aspectos personales del libro, o estrictamente políticos, o temas comunisman o algún otro, sí nos pareció que era el momento de contestar a aquellos que tenían que ver con la evolución de su patrimonio. De ahí el sinceramente, el ella miente. El ella miente, exactamente. El título fue determinado en función de eso, entonces nosotros mostramos cuáles son las mentiras. No hay una persecución a Florencia Kirchner, ni Florencia Kirchner es inocente de las decisiones que se tomaron en Otesur y los sauces, por ejemplo. Esa es una mentira según la propuesta del libro. La otra, ella dice en un momento, nunca llegamos pobres a ningún cargo público, cosa que es una bestialidad por como la mires, entre otras cosas, porque el problema no es cómo llegaron, sino cómo se fueron de ricos, por supuesto. Y entre otras cosas demostramos, por ejemplo, que ella llega con un patrimonio de 150.000 pesos y se va con un patrimonio de 77 millones. ¿Y eso en dónde? ¿En dónde? Digo, ¿a qué cargo público llega con 150.000 pesos? A la presidencia y se va con 77 millones. La diferencia es muy grande y es imposible en un cargo público haber alcanzado semejante nivel de fortuna. Néstor Kirchner, estás diciendo a la presidencia, ¿Néstor Kirchner llega con cuánto de patrimonio? 153.000 pesos. Es imposible llegar a los 77 millones. ¿Estamos hablando de pesos constantes? Sí, sin embargo, estamos hablando de eso y lo que te quería marcar es que estamos hablando solamente de lo que algunos le llaman el dinero blanco, digamos, que es lo que está incluido en sus declaraciones juradas. Sin contar todo lo otro, que es lo que nosotros terminamos identificando por afuera de sus declaraciones. Lo declarado nunca es similar a lo legal. Lo incluyen en la declaración, sin embargo, no se puede probar ni siquiera de ese patrimonio, los 77 millones, que tenga origen legal. sino más bien hay gran parte del dinero que es ilegal, que es el aporte que se hace en blanco porque está declarado que le hacían los empresarios, pero es ilegal porque no puede la jefa del Estado tener negocios con los contratistas del Estado. Por afuera de esto está toda esa masa de dinero que va por los carriles de la corrupción, los canales clandestinos, las rutas del dinero, y el cálculo al que nosotros llegamos es el que hizo la justicia. En las cuatro causas, los sauces Otesur, Cuadernos, que es muy importante el tema de la causa Cuadernos, y Obra Pública, la tasación que hicieron los jueces a partir de la intervención de peritos y del Tribunal Nacional de Tasaciones, han sido embargos por esa suma, sumada a las cuatro causas, hay embargos de 2.000 millones. Entonces lo que nosotros hacemos es sostenerlo en una cifra real y que está en los juicios. No es una suma antojadiza fijada por nosotras. Ahora, Margarita, que el gran problema también es que hay un sistema judicial, una justicia que para buena parte de la población no es considerada creíble. Entonces estas investigaciones que pueden hacer políticos para los cuales la transparencia es un valor clave, o periodistas, no terminan nunca de alcanzar la legitimidad de la justicia. ¿Qué se hace en una sociedad donde pasa esto? A ver, algunas aclaraciones. Primero, es necesario salir de la generalización de la justicia. En la justicia hay gente que trabaja muy bien, responsable y honestamente, y hay otros que no lo hacen. Lo digo porque si no, esa generalización es lo mismo que a veces nos pasa a los políticos, estamos todos en la misma bolsa y los políticos son todos corruptos, y bueno, no es así. Con la justicia es igual. Entonces hablemos del Poder Judicial y de algunos miembros del Poder Judicial. El Poder Judicial o los miembros del Poder Judicial tienen hoy un nivel de desconfianza altísimo. Estamos hablando del 80% de los argentinos no creen su sistema de justicia. Esto es tremendo porque en realidad dentro de lo que es el funcionamiento institucional, la justicia siempre es el ámbito principal o superior de amparo de los derechos también. Entonces esto es tremendo. La otra aclaración es que los vicios que hay dentro o en el funcionamiento de parte de ese Poder Judicial no son atribuibles solamente a un gobierno o a complicidades con algún gobierno. Hoy atravesamos una situación más o menos parecida cuando las causas en las que están involucrados funcionarios de este gobierno tampoco avanzan. Entonces, ¿qué dicen muchos? Bueno, cuando estos se vayan avanzarán las de estos y se paralizarán las otras. Yo creo que un error del gobierno de Cambiemos, entre esas cosas que decíamos antes que no se hicieron, es haber puesto en la centralidad de la agenda un gran debate público sobre la justicia. Se han hecho algunas cosas pero provenían más del ámbito privado que no del gobierno. El gobierno te convocaba a discutir algunas cuestiones de orden económico frente a las urgencias. Las urgencias nunca se pusieron como tema central de la agenda política, ni la justicia, ni la educación. Y yo creo que por eso nos va como nos va a los argentinos. Hasta que no nos demos cuenta que esos deben ser los temas sobre los cuales se deben tejer los grandes acuerdos políticos, me parece que las cosas no van a mejorar. Y que se hacen además, perdón, con los actores directos. Porque el kirchnerismo, en sus intentos de cooptación o de disciplinamiento de la justicia, tomó el tema de la justicia. Pero recordarás que llevaron ellos adelante reformas para imponer ellos lo que ellos querían de una justicia disciplinada, por supuesto. Yo creo que ese gran debate tiene que ser un debate público con los actores, con las instituciones, los jueces, las universidades, las academias. Margarita, ¿podrías hacer investigaciones que, bueno, finalmente llegan a un libro en torno a la corrupción de esta gestión? A ver, es bastante difícil trabajar en el momento. Si bien nosotros empezamos con las denuncias cuando Cristina Fernández todavía estaba en el gobierno, que eso fue lo novedoso que tuvo nuestra investigación, es que nosotros empezamos a investigar las sociedades de Cristina Fernández cuando ella era presidenta, es bastante difícil poder hacerlo. Por lo tanto, no sé si esto en algún momento dará. Tampoco es nuestra vocación. A mí no me gusta ese encasillamiento en el que lamentablemente he caído. No soy una denunciadora. No, 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 no lo planteaba por eso, sino, digo, a alguien que tiene esa vocación de transparencia y ha ido siguiendo puntillosamente la corrupción estructural de la Argentina, si esa corrupción alcanza con el mismo grado de gravedad a esta gestión actual. A ver, es muy difícil, digamos, poner en valor estos en términos de cuantificación, a ver si es más o si es menos. Lo cierto es que lo que estamos obligados es a modificar comportamientos y me parece que estamos obligados a reparar instituciones, normas. Las instituciones en definitiva son reglas y son normas y no es un vale todo. Entonces, si al gobierno anterior lo criticábamos porque dictaba decretos de necesidad y urgencia en contra de la excepcionalidad constitucional, bueno, si lo hacen los que están en este gobierno, eso es igualmente de malo que como lo hicieron los anteriores. Margarita, estás en este espacio con La Baña, te habías retirado del radicalismo en 2007 cuando La Baña iba como candidato del radicalismo. ¿Cómo se da ese arco, esa decisión, más de 10 años después de estar en un espacio fundado por Roberto La Baña? Sí, a ver, primera cuestión, yo no me guío por una cuestión de personalismo, ni me fui porque hicieron un acuerdo con La Baña, ni vuelvo con La Baña exclusivamente por él, en realidad. Lo que trato siempre es de trabajar en función de un proyecto que ofrezca para los argentinos lo que creo es la mejor alternativa. En aquel momento para mí la mejor alternativa era Carrió y en realidad muchos de los radicales pensábamos eso y lo que hicimos fue apoyar a Carrió, no estábamos tan equivocados porque Carrió fue en ese momento quien sale segunda en la elección. Y eso era lo que nosotros defendíamos, tenía más que ver con una idea, con esa idea de coalición que había estructurado Carrió en ese momento. Y ahora también son cuestiones estrictamente políticas. La verdad es que yo no hago en esto una cuestión de personalismo atrás de La Baña, no me une con él ninguna relación particular, sino que creo realmente que la Argentina necesita una alternativa que no sea tener que elegir entre un mal gobierno, el volver al peor gobierno anterior, sinceramente. Me desespera esta cosa de la polarización que tiene a todos los argentinos de rehenes optando entre Guatemala y Guatepeor. ¿Creece en el discurso de la moderación que aporta Alberto Fernández a la fórmula que tiene eje en el kirchnerismo? No, no les creo a ellos. Ojalá yo estuviera equivocada, pero me parece que hay como una puesta en escena que responde más a las necesidades electorales que no a lo real. Cada vez que vemos a Cristina, porque además no puedo calificar el discurso de Alberto Fernández sin pensar que es el presidente que va en una fórmula con Cristina Fernández. Y Cristina Fernández cada vez que tiene la oportunidad se le vuelve a salir de la cadena y a mostrarnos evidentemente lo que es, como lo demuestra su libro. La decisión de Sergio Massa de integrar frente de todos con estas figuras políticas que tan claramente cuestionás, ¿qué representa para la opinión pública y para el espacio político en la Argentina esa decisión? Yo siento que es un error. Cada uno puede hacer lo que quiere y estar donde le parezca que es mejor. Creo que él responde a una necesidad y un mandato de su fuerza política. Pero siento que para él es desandar un camino muy firme que él había hecho en la confrontación con ese modelo de gestión. Yo hice campaña con él cuando él decía ni los que ajustan ni los corruptos. Y eso fue lo que nos puso a nosotros en el mismo camino en el 2017. Bueno, hoy termina él torciendo aquello que había dicho durante muchos años. Ahora, Margarita, una última cuestión que me surge es, ¿cómo se hace para construir consensos, porque el consenso ha sido la palabra y ha sido la palabra clave para Roberto Lavaña, con una sociedad que está tan dividida y que cree que el otro es el enemigo y es lo peor que le podría pasar a la Argentina? Pues estamos todos en el mismo barco y todos tenemos derecho, aún aquellos que piensan completamente distinto y aún aquellos que creemos que han sido corruptos. Es decir, ¿cómo se hace para alinear a una Argentina hacia el futuro con todos adentro si existen estas divisiones aún en la clase política? Ojalá tuviera la respuesta. Ojalá tuviera la respuesta. Es lo que se hace sin ninguna duda más difícil. A mí me preocupa que la polarización tiene un nivel de inserción y de explicitación en la sociedad muy fuerte, que es cuando nos demandan, ¿y por qué no te peleas más? ¿Y por qué decís eso? Bueno, yo acabo de decir algo positivo del gobierno que es el acuerdo del Mercosur. Salgo de acá y me van a estar castigando todos porque me van a decir, son funcionales al gobierno. Y después si digo, bueno, Alberto Fernández dijo algo que me parecía razonable, que dice muchas cosas Alberto Fernández que me parecen razonables, y entonces me dicen, ah, te hiciste kirchnerista. Hay como una sociedad que nos está demandando que quienes pretendemos ubicarnos en una posición de equilibrio sobre todo, de racionalidad, sosteniendo las cosas que están bien, por supuesto, sea quien sea que las exprese, y nos obligan a que nos ubiquemos en el lugar de la confrontación. Y creo que son confrontaciones estériles que no nos llevan a ningún lugar. Muchísimas gracias Margarita Stolmiser. Gracias por la invitación. Nos vamos a un corte en la Red Pregunta, Noticias a Fondo, y enseguida volvemos para pensar la Argentina. Dólar en baja, tasas de interés en baja, ¿esto es sostenible o es un vientito de invierno?